Cerramos un año bien contentos, ustedes vieron que Salto Shopping en los años anteriores procesó dos ampliaciones importantes, por un lado incorporamos al Banco de República, a NICACI, hicimos ampliaciones de metros cuadrados comerciales en ese extremo del shopping y además el local que era el Banco de República se incorporó a los comercios del shopping y por otro lado ampliamos en la zona del nivel 2 a la entrada de los cines, se redujo una sala de cines, se construyó una ampliación y hoy tenemos más comercios en esa zona. Nosotros hoy estamos mirando ese futuro con optimismo, pensando que esa caída que se iba a producir no se produjo y que si bien las ventas pensamos que el año que viene no necesariamente vayan a crecer como no le gustaría, no creemos que la situación vaya a ser tan crítica como también se había pronosticado. Entonces vamos a trabajar de vuelta a empezar en una ampliación, estamos pensando en agregar más metros cuadrados comerciales a este proyecto para agrandar comercios, más que para traer nuevos, para agrandar comercios y traer alguno nuevo también y hacer una pequeña obra de ampliación para que Salto Shopping siga fortaleciendo y siga creciendo. En resumen, buen año 2016, sobre todo bueno en función de lo que esperábamos, no esperábamos algo bueno y lo que se dio no fue tan malo y si comparamos el desempeño de Salto Shopping con el resto del país, tenemos que quedar muy conformes y muy contentos porque el shopping está andando bien y otras zonas del país no están andando tan bien y eso es una buena noticia para la ciudad sin duda. La zona de plaza de comidas va a sufrir un cambio, la zona de plaza de comidas hoy ustedes encuentran la zona de mesas, algún kiosco comercial y una exhibición de vehículos bimotores, bimotores no, de motos birrodados quise decir, el motor tiene uno solo. La idea es despejar esa zona para tener más mesas y tenemos a Burger King y tenemos a Subway, digamos como dos incorporaciones interesantes, más dones de café que digamos que tiene helados, tiene café, digamos para dar una mezcla de comida interesante. En cierta forma estamos trayendo una novedad gastronómica a Salto porque Burger King nunca estuvo aquí, acá estuvo McDonald's, en la crisis del 2002 se retiró, yo todos lloramos que se fue porque era una cosa linda y divertida y ahora la vamos a sustituir por un local de Burger King que va a ser innovador también. Y por eso vamos a agrandar la plaza de comidas, que tenga más mesas porque entendemos que va a estar más clientes viniendo a comer.